miren aquí ya vamos preparando aquí ya vamos con la preparación tirando papel ahí estamos pintando primero el trim porque el color de la casa va a ser de otro color entonces aquí el cliente ha decidido dos colores seguramente el varicolor el sophie a veces el mismo color que este pero en este caso el cliente lo quiso así entonces primero lo estamos haciendo así está la puerta lista para echarle spray todas estas maderas que miran más el mismo color de aquí arriba ahí está el señor hombre las demás ventanas las hice esplayada nomás esa la estamos haciendo con roll y brocha porque está ese aire acondicionado y está ahí es un aire acondicionado portátil entonces para no estar cubriendo tanto y entonces hemos decidido hacerlo con brocha y roll donde el señor hombre de guatemala va saludos a la gente guatemala o de mexico es usted o perdón no me acordaba es un chilango es un chilango aquí aquí anda desde mexico dice